Una bocina versátil para diversas aplicaciones de sonorización. Hola, mi nombre es Antonio Legorreta y el día de hoy les hablaré acerca de un producto de la marca Yamaha, el modelo NS-AW350. Este altavoz, bastante bonito, en color negro, pero también lo hay en blanco, tiene las siguientes características. Para empezar, vamos a ver de que trae un woofer de 6,5 pulgadas, tweeter de 1 pulgada, en gabinete sellado, es decir, de suspensión acústica. Si lo observamos un poquito más a detalle, vamos a observar de que tiene la opción de poderse montar de manera vertical, se puede colocar sin ningún problema, o en muro se incluye también el herraje de montaje. De igual manera, las conexiones quedan en esta posición para que no sean en este sentido estorbosas para poder entonces interconectar con nuestro cable y poder ajustar el herraje correctamente. Vamos a revisar alguna de sus aplicaciones. Como les mencionaba, pueden utilizarlo en casa como bocina principal para un audio distribuido o como bocina trasera de efectos para un sistema de cine en casa. Pero también, si estamos considerando una oficina, vamos a decirlo no muy grande, o un negocio, una tienda, también podemos utilizarlo de manera estéreo para que podamos tener muy buen sonido ambiental en esas áreas. ¿Qué especificaciones tiene este altavoz? Su impedancia es de 6 ohms para que podamos sacar suficiente potencia de nuestro amplificador. Respuesta de frecuencia de 45 a 40 mil hertz, tiene su buen gravecito para que podamos apreciarlo correctamente. Y su sensibilidad es de 87 decibeles. Ni es tan baja, ni es tan alta, para que entonces cómodamente lo podamos acoplar a diversos tipos de amplificación. Puede manejar promedio nominal 40 watts, pero también puede soportar picos hasta de 130 watts. Por favor, visiten nuestra página de internet www.audiomundo.com.mx, donde pueden ustedes colocar una cita en agenda para que podamos atenderlos de manera virtual o presencial y poderlos mostrar este producto y otros más que tienen a su alcance. De igual manera, los invito a que nos visiten en República del Salvador, número 15 y 30, Colonia Centro, donde con mucho gusto los atenderemos personalmente. Síganos en redes y asimismo inscríbanse en nuestro blog, donde encontrarán textos, artículos muy interesantes que serán entretenidos y educativos a la vez. Cuídense mucho y hasta pronto.